No tengo Diciembre fue el fructuable de todo lo que pasó entre nosotros Porque yo te conocí en ese mes, tú me lo diste todo Y sin saber que llegaba enero Y que tú te marchabas lejos We look like a bunch of folks You look like a fucking office party is what you look like Con la vida, dile que vuelva conmigo ya Dile que muero de soledad